Soy una taza, una tetera Buenas noches Y bienvenidos a un programa más de Combate Señores, muy buenas noches Estamos con un programa más de sano entretenimiento Para toda la familia Combate y el día de hoy miércoles tenemos un programa Y no se lo pueden perder Porque tendremos, mire Tudita, triple música de suspenso Hoy entra la nueva naranja ¿Quién será esta naranja que viene a dar Combate esta noche? Tenemos esa llegada, ese esperado momento En el que el Ecuador entero va a conocer Quién es la naranja que regresa a Combate Y está simplemente increíble Así que ustedes en casa no se lo pueden perder Quédense con nosotros Hoy tenemos un programón, señores Muy, muy bueno En todo caso, hoy veo a los chicos listos Para Combate, señor La Voz Muy buenas noches Carlos José, ¿qué tal? Muy buenas noches Vamos a arrancar un circuito Alcánzame si puedes Muy bien, alcánzame si puedes Lo que vamos a jugar Primero arrancamos en Combate Ayer tuvimos un programa simplemente espectacular Tanto los naranjas como los azules dieron lo mejor de sí Y hoy tenemos un particular buen ánimo al señor Brad Murgaitio Algo un poco raro en él Pero bueno, anda sonreído Por ahí no sé, algo bueno tiene que haberle pasado a Murgaitio Tenemos también a los naranjas Que están listos para arrancar con Fernando Tufiño Y el chico malo de Quito Apuesta todas sus fichas Para arrancar el circuito Nada más y nada menos que con John Alex Álava El rifle Álava a la cuenta de uno Dos Tres Combate Ahí va avanzando con todo John Alex Se lanza John Alex Llegan prácticamente simultáneos Con Fernando Tufiño Que empieza a tomar algo de ventaja Se lanza el vacío sin problemas Estamos aproximadamente dos cuerpos de distancia Y aquí es cuando John Alex empieza a mover la manivela Contra Fernando Tufiño Y tenemos a Pepe Tola Dándole todo el ánimo al mundo a Tufiño Ahí estaba avanzando John Alex Álava Lo hizo Pero ya vamos con algo de ventaja para los naranjas Que están haciendo un gran trabajo John Alex un poco desconcentrado Lo vemos por el momento Pero ahí vamos subiendo ¡Oh Dios mío! Se lanzó desde la parte más alta Es increíble Fernando Tufiño está loco ¡Oh John Alex también! ¿Qué les pasa a estos muchachos? Se tira al hombro de la llanta Fernando Tufiño va avanzando Señores la lanza Y ahora sí ¡Ay! Parece que se lastimó Parece que Fernando Tufiño se lastimó Ahí está John Alex Deja la llanta Y empieza a ponerse las protecciones No tiene que regresar Tiene que pasarla hasta el otro lado Ok Muy bien Ahora sí Empieza a hacer ruchar Fernando Tufiño Cuando John Alex Álava Parece que había Logrado alcanzarlo Nuevamente Tufiño empieza a tomar ventaja Está discutiendo Tufiño con Brad No sé qué es lo que le estaba diciendo Y ahí está John Alex Álava Terminando de serruchar Cuidado muchachos Se pierde la ventaja Terriblemente para los azules Toca Tufiño Y sale automáticamente La rubia peligrosa de Manta Yuribet Cornejo Va avanzando Yuribet Con todo Esperando a la princes La llegada De John Alex Que se complica Al parecer en el serrucho John Alex Qué pena Mientras va avanzando Va Yuribet Cornejo Tomando una amplia ventaja Y Yuribet va Moviendo la manivela Parece que las cosas Se ponen color de hormiga Para el equipo azul John Alex Álava Al final No logra Hacerlo correctamente Toca rápido la campana Y sale La princes Jocelyn Acosta Tratando de alcanzar A Yuribet Cornejo Pero Muy dudosamente Esto va a ocurrir Va subiendo Yuribet Cornejo Después de haber tocado El segundo nivel En la manivela Y se lanza con todo Yuribet Excelente Va subiendo Ahora en la cortadora Que está Vertical Sube Yuribet Cornejo Mientras está tratando En lo posible De hacer un buen papel Jocelyn Acosta Se lanza con todo Ahí está Yuribet De nuevo Se lanzó Yuribet Pero está a dos estaciones De distancia Jocelyn Acosta Tratando de llegar Las cosas Se le complican Los azules Esto Es lo que me encanta De combate Va avanzando Y ahora Yuribet Cornejo Se va a poner Los guantes Se pone los guantes Se coloca los guantes Y ahora Hacer ruchar Se ha dicho Ahí viene Mientras tanto Ya bastante lejos La princes Jocelyn Acosta Que para mí Solamente un milagro Lograría hacer Que los azules Logren alcanzar A dos naranjas Ahí está Se lanza con todo Yuribet Yuribet Cornejo Está cerruchando El cerrucho Señores Vamos a ver Que pasa Está complicada En este momento Yuribet Cornejo Solamente Si Yuribet se complica Puede la princes Dice Jocelyn Acosta Alcanzarlo Ahí está Se resbala con todo Pero sigue Se levanta Se levanta Y se va a poner En este momento Los guantes Se pone los guantes Jocelyn Acosta A tratar de alcanzar A Yuribet Cornejo Estamos viendo Los naranjas Que tenían Una amplia ventaja Ahora de repente Perder Esa gran ventaja Que tenía Están en la misma estación Y todo depende De la agilidad Para cortar O para hacer ruchar Esta madera De Jocelyn Acosta A la princesa Ahí está La princesa Tratando de hacer Un excelente trabajo Hasta ahora Lo logró Es increíble Ver como de un segundo A otro Las cosas pueden cambiar En combate Esperando está Pedro El lince Figueroa Para salir Con el pollito Brian Ramos ¿Quién llega primero? Eso lo vamos a ver Ahora Porque Pedro Está listo Yuribet Sale, sale, sale Sale Se salta el cilindro Toca la campana Y sale Corriendo Como alma Que lleva el diablo Pedro El lince Figueroa Y está gritando Desde lejos El pollito Vamos princes Vamos Las cosas no se ven bien Para la princes Yo creo Que Pedro Sabe esto Y por eso va corriendo A la manivela A encender el foco Naranja Para encender el foco Naranja Faltan segundos Depende de la rapidez Que tenga Pedro Al hacerlo Parece que lo está Haciendo bastante bien Ahí está Pepe Tola Hablando de lejos Tratando de brindarle ánimos Y aportar con su experiencia Y el pollito Parece totalmente Decepcionado Por lo que acaba de pasar Sabe Que Si es que Pedro Logra encender ese foco Las probabilidades De alcanzar A los naranjas Se vuelven Casi nulas Ahí está Ahí encendió el foco Va con todo Pedro El lince Figueroa Gran trabajo Los naranjas Toman ventaja Se lanza Y ahora va la cortadora Que se encuentra En posición vertical Va subiendo con todo Pedro El lince Figueroa Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar Uy Señores Estos chicos Están locos En combate Todos estamos locos Y ahí está Pedro Figueroa Que prácticamente Está ganando Por una vuelta entera Suelta la llanta Y están en la misma estación No me sorprendería Que Pedro Termine ese ruchar Antes que la princesa Jocelyn Acosta Se quitó el casco El pollito Sabe que esto es cuestión De segundos Se está quitando la faja No puede más Jocelyn se frustra Señores Una vuelta entera Jocelyn acaba De regalar el triunfo A los chicos Del equipo naranja Jocelyn Acosta Le regaló El triunfo A los chicos Del equipo naranja Y Pedro Figueroa Va a terminar De serruchar Ay señor 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 Usted me está viendo En casa Que infartante Es esta acción En combate Simplemente Todos estamos locos Ahí está Termina de serruchar Pedro Figueroa Lo está haciendo Parece mentira Pero una vuelta Entera De ventaja Lograron Sacar Los naranjas Solamente un milagro Puede hacer Que esto Se voltee Y que los resultados Sean favorables Para los azules De Burgetio Ok Falta poquito Lo hizo Ahí está Pedro Terminó de serruchar Primero que la princes Está metiéndose Con todo Y desde lejos Pepe Toda le dice Agacha la cabeza Va a tocar Pedro Y lo hizo Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Tiene color Naranja 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 Yo soy naranja Naranja Sin el color Los puntos Pertenecen al equipo Naranja Yo soy naranja Yo soy naranja Yo soy naranja Estamos viendo las imágenes De los naranjas Celebrando un triunfo Simplemente esplendido Espectacular Y ahí tenemos Las imágenes De una Jocelyn Acosta Las princes Bastante frustrada No pudo No pudo Ese rucho Iba a cogerlo Con las dos manos Brad Murgel Le dice No Solo puedes utilizar Una mano Y está tratando De indicarle El rostro de Brad Lo dice todo Ahí está la frustración Le vuelve a quitar La mano Solo una mano Le dice Brad Tienes que moverlo Con fuerza Estamos viendo Las imágenes Donde Jocelyn Acosta Prácticamente Consumida Por la frustración